nueva temporada de un té con mía si estamos aquí es porque es un éxito este podcast entonces gracias a ustedes por estar por continuar con nosotros por permanecer en esta sala de té tomándonos cada ocho días un delicioso té con mía y con temas súper interesantes hoy abro esta nueva temporada con una invitada genial y un tema que a todos nos cuestiona mucho y que me preguntan muchísimo y es es en serio que los animales se parecen a sus dueños y hago dueños porque saben el tema que tengo con la palabra dueño y estoy segura que mi invitada también me va a apoyar en eso y es que la palabra dueño a veces es una connotación de mucha posesión y debemos empezar a liberarnos de esa posesión con ellos para poderlos comenzar a ver como seres que también hacen parte de nuestra vida y que también tienen sus propias formas de ser así que por eso hoy invité a Tatiana Tati es educadora canina primera pregunta porque educadora y no adiestradora porque muchas personas estudian etología tú estudias etología y has hecho muchos estudios respecto al tema pero Tati elige no utilizar esta palabra y me gustaría primero que te presentes obviamente quién es Tatiana porque eliges estudiar esto dedicarte a esto y por qué también sacamos esta palabra que me encanta que la haya sacado de adiestrar hola Meli muchas gracias por invitarme a este espacio bueno yo soy Tatiana más conocida como Alegría Border Collie la gente me dice hola Alegría y yo no Alegría es mi perrita yo soy Tatiana a mí me pasa igual porque me dicen hola mía y yo no yo me llamo Melisa pero bueno exacto nos pasa algo muy similar y bueno educador y entrenador a ver realmente yo siento que el trabajo que nosotros los educadores caninos hacemos con los perros es realmente guiar a nuestros perros para que para ellos sea más fácil como conocer nuestro mundo porque al fin y al cabo ellos están es acomodándose a nuestras vidas cierto como entendiendo cómo es nuestra dinámica entendiendo cómo es que nosotros nos comunicamos nos movemos y es una cuestión de educarlos cierto porque entrenarlos que es como la palabra que toda la vida hemos escuchado entrena tu perro es como imponerles es como yo quiero que tú hagas parte de mi familia pero que tú hagas lo que yo quiero cierto lo que para mí es necesario lo que a mí me sirve pero no te estoy teniendo en cuenta a ti como un ser que también tiene su propia individualidad y que pues de una u otra forma hace parte del grupo familiar no es como una cosa más que es lo que muchas veces nos pasa con los perros como sentimos que vienen a cumplir nuestros deseos pero nunca lo sentimos como parte del grupo a la hora de entender también sus necesidades entonces cuando hablamos de educación y cuando hablamos más de educación empática es realmente tenerlo en cuenta él como ser yo creo que eso también va muy ligado como con los niños no o sea uno no mete al hijo pues yo no tengo hijos pero tú por ejemplo si tienes pero uno no mete al hijo a que lo entrenen en el colegio o sea pues sí y es que esa educación incluso ya ha cambiado un montón de personas que están como a estos colegios no porque realmente los es súper estricto los adoctrinan mientras que en otros colegios los enseñan realmente dejan ser exacto hay como una imagen muy bonita donde dicen entrenar y educar entonces entrenar es como que el perro siga mis órdenes educar es que mi perro sepa elegir que es lo mejor para él mira la diferencia entrenar es que mi perro tenga que estar a mi lado educar es que mi perro aprenda a caminar el ambiente explorarlo mirarlo ir tranquilo entrenera es yo ponerle un collar de castigo a mi perro y lastimarlo educar es que mi perro vaya con las herramientas adecuadas se sienta cómodo se sienta tranquilo y parte de la familia eso me parece súper importante y eso aplica para todos los animales aunque tati es experta es en perros pero aquí hablando del tema de que los animales se parecen a sus humanos responsables es muy cierto porque yo digo que desde lo que yo hago desde la comunicación animal y aparte plus tati también ha tomado talleres conmigo de comunicación animal que eso me parece súper valioso que una persona se abra a este tipo de temas cuando eso que tú estudias o los veterinarios que ya lo hemos hablado en otro capítulo y tendremos aquí también un invitado súper especial médico veterinario que se abran a la comunicación animal a entender desde el ser al animal y eso nos permite comprender por qué también se parecen tanto a nosotros no y realmente yo llegué primero a la comunicación o sea yo primero me formé contigo y luego cuando me empecé a formar contigo dije qué bonito complementar esto con educación canina cierto porque por lo que hablamos anteriormente porque a medida que tú te das la oportunidad de entender y comunicarte con tus animales y de verdad comprender lo que hay adentro de ellos te das cuenta que son un reflejo de lo que nosotros somos y que muchos de los problemas de la educación canina o los problemas de comportamiento tati es que tengo un perro que no sé se está orinando en la casa constantemente tengo un perro que no es capaz de salir a la calle por x o y cosa cuando yo me voy a revisar como que está pasando lo pasando en la dinámica de la familia o en la persona resulta que los perros terminan siendo un reflejo de las emociones que nosotros pues tenemos cargamos que no gestionamos y terminan siendo sus comportamientos un reflejo de eso porque en parte también es como mírate aprende o pues ya eso lo sabes más tú que yo pues vivir procesos que no sé hasta dónde le corresponden o no pero que ahí hay ya un tema más lo que pasa es que es algo que yo decía incluso ayer en un en vivo que estaba haciendo y es que es comprender que ellos son parte de un clan familiar y así como son parte de un clan familiar ellos se integran a ese clan adoptando comportamientos adoptando emociones le veía hoy incluso sabes que a un amigo que el perrito se le empezó a enfermar y a pelar de la piel horrible y yo le recomendé una médico veterinaria que es buenísima y que aparte es alumna mía y ella le dijo le descubrió entre comillas que él no estaba bien emocionalmente le estaba pasando por una terminó una relación de pareja y estaba muy mal y justo por esos días los perros se comienzan a enfermar entonces miren la conexión que todo puede tener ellos al ser parte de nuestro clan familiar adoptan cosas del clan familiar así como los niños yo siempre le digo a las personas y no sé si te resuena pero yo siempre digo como si tú quieres saber tu mundo interior cómo está mira cómo están tus animales de compañía y o los niños por si no tienes animales de compañía ellos van a repetir lo que nosotros somos son como mostrarnos afuera lo que hay adentro de nosotros yo te contaba que muchas veces cuando yo veo que mis perros están así súper descuadrados que tienen como comportamientos que yo digo pero pero qué les está pasando yo digo hay algo que no está bien en mí hay algo que no está bien en la casa y hay algo que definitivamente tenemos que revisar y algo muy bonito es que los perros si tú lo permites te conectan muy lindo con la naturaleza entonces al fin y al cabo que son emociones entonces uno dice que le está pasando a mi perro está súper cargado de unas emociones que que son mis emociones al fin y al cabo pero uno las ve muy externas entonces uno dice pero por qué está reaccionando así porque está actuando así uno no lo ve en uno cierto pero entonces uno dice necesito cubrirle al perro esa necesidad cierto necesito que el perro descargue eso que le está sucediendo uno sin saber qué es uno se va para el bosque se conecta con el bosque descarga todo sale y trota no sé o sea todos de diferentes maneras nos conectamos con la naturaleza nos permitimos conectar con con el perro y de repente todo todo cambia mágicamente claro el perro gestionó su emoción pero porque tú también gestionaste tu emoción que al fin y al cabo lo que le pasa a los perros con problemas de reactividad con diferentes situaciones es que no saben gestionar sus emociones por diferentes formas o pues diferentes cosas perdón similar a lo que nos pasa igual es en parte con ellos porque también los hemos cohibido de la animalidad o sea yo digo mucho algo y con los perros con los caballos con los gatos con todos los animales que volvemos domésticos los sacamos de su animalidad o sea definitivamente no comprendemos que son animales y hay muchas personas que se ofenden y que sé que incluso hasta se ofenderán en este momento de decir cómo dices que es un animal si él es mi hijo no no son nuestros hijos o sea sí obviamente nosotros los amamos como hijos porque ellos necesitan mucho de nosotros porque al ser domesticados dependen de nosotros para alimentarse para hacer muchas cosas que ellos desde su naturaleza podrían hacer solos que su mamá les puede enseñar a hacerlo pero no saben cómo hacerlo desde su naturaleza entonces nosotros como responsables de ellos debemos recordar que son animales y que necesitan la naturaleza que necesitan correr que necesitan olfatear incluso hay personas que me dicen pero es que yo a mi gato como lo saco como lo dejo el gato que permanece encerrado en un departamento entonces yo les digo no importa ustedes ven que a veces los gatos van en el balcón y les dañan todas las las maticas y todas las plantas que tienen es esa necesidad de conexión a tierra y la gente es como es que el gato me daña las plantas el gato va y me las coza y se acuesta ahí que está buscando ese gato conexión a tierra y los perros a mí me pasa impresionante la mayoría o pues por no decir en todos en cada una de las situaciones que se nos presentan a nosotros en el día a día donde hay un problema resolver con un perro lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué necesidades no estamos cubriendo del perro o sea que estamos que no que no sabemos que necesita el perro para que pueda ser perro y que nosotros no se lo estamos permitiendo vivir en el día a día por ejemplo a mí me mandan muchos vídeos y me dicen está bien que mi perro se revuelque en la tierra claro tu perro necesita revolcarse en la tierra tu perro necesita meterse a un pantanero tu perro necesita ser perro necesita ruñir necesita no es que mi perro daña todas las actividades que tú dices que hagamos y no las hace bien no es que tu perro no piensa como nosotros pensamos tu perro necesita desgarrar tu peso tu perro necesita acabar cúmplanle y satisfagan como esas necesidades básicas que tienen y van a ver como ellos también se relajan se desestresan porque lo necesitan meli o sea son perros cierto son animales son animales somos animales somos animales y su necesidad como especie es esa cierto y somos animales nosotros nos hemos desconectado mucho de la animalidad también y lo que tú decías el perro o el animal de compañía que tengamos a veces ellos solitos nos nos incitan como a desconectarnos no sé si les ha pasado que a veces uno está en el teléfono y el perro el animal o el gato llega y se le pone acá el perro le hace así le tumba el teléfono los caballos por ejemplo empiezan a escarbar a escarbar a escarbar algo que yo siempre le digo a las personas permítanle a los caballos descansar de la herradura es muy importante porque es que eso les impide la conexión directa a la tierra entonces necesitan eso y yo tuve un caso una vez de un caballo que tenía una no me sé el nombre técnico pero algo en sus articulaciones y yo le dije déjalo descansar déjalo descansar y déjalo conectar a tierra sin herraduras entonces para él era muy difícil porque me decía es que el veterinario me dice que no se las puedo quitar que tiene que tener la herradura y yo le dije dos semanitas inténtalo porfa y fue impresionante el cambio de ese animal o sea porque el miedo del veterinario cuál era él va a salir va a correr se va a lastimar más pero lo necesitaba lo necesitaba y fue de gran apoyo solamente eso entonces miren que nosotros hacemos en los animales muchas cosas que creemos que es lo correcto porque pensamos como humanos pero queremos que ellos se comporten como humanos y no lo son no lo son necesitan conectar con la tierra de una forma diferente pues y exploran el mundo y conocen el mundo de una forma diferente empezando porque el perro ni siquiera percibe el mundo desde la altura que nosotros la percibimos sino que están a otro nivel literal entonces se han preguntado alguna vez cómo es su perro ver las cosas o sea tu perro posiblemente está viendo las patas de tu silla el mugre bajo de la cama cosas que uno no percibe que ni siquiera percibe a mí me pasa en comunicación animal que a veces me dicen eso es un ejemplo real una vez me pasó con un señor que el gato veía como una ventana súper grande y me mostraba algo que veía a través de la ventana y la ventana muy grande y él me decía como en mi ventana pues en mi casa las ventanas son de tamaño normal mía mis ventanas no son grandes y yo le decía como o sea tu gato es así va a ver la ventana mucho más grande que tú la ves es la percepción que ellos tienen y eso me le es empatía cierto es listo mi perro tiene un problema no sé cómo solucionar esto quiero darle una mejor vida pero hay que empezar por preguntarse eso cómo ve mi perro o mi animal de compañía el mundo cómo lo percibe desde desde la perspectiva en la que está con unos sentidos totalmente diferentes porque el olfato del perro es totalmente desarrollado pero la visión no tanto pero la forma de percibir los sonidos es súper diferente y los colores que ve también entonces no sé por ejemplo hay un libro súper súper lindo que es una señora que trabaja con diferentes animales con delfines con vacas la llaman mucho como para cosas de como de producción masiva que se les están presentando como situaciones difíciles de manejar no sé de repente el ganado ya no quiere pasar por esos puntos y ella es capaz de ver como cosas que nosotros no somos capaces que se pone como el animal porque literalmente empieza a entender como la razón desde desde la perspectiva del animal y entiende es que el ganado no está pasando por ese punto porque claro hay una luz demasiado grande que lo está encandilando en ese momento y no le permite pasar por ahí quiten la luz y se soluciona el problema y eso es algo que a lo que voy también en este capítulo mientras vamos llegando también a esa parte de los animales aparecen a los dueños es que es mucha información la que podemos hablar creo que todo el para invitar pero a lo que voy también con esto de explicar la perspectiva de los animales de que Tati nos hable de esa perspectiva que ellos tienen distinto yo siempre le digo a las personas qué tal si en lugar de buscar arreglarlos porque incluso ayer una persona me dijo tú me puedes arreglar a mi perrito y yo perdón como que yo no arreglo ni que fuera un carrito a control remoto que yo voy a arreglar más fácil creo que quien se debe arreglar eres tú porque la mayoría y yo puedo sentir que yo me atrevo a decir que en un 90% los casos de comportamientos que llamamos inadecuados tienen que ver con la familia y son inadecuados para quién para mis ojos porque no me conviene que él haga eso porque es que mis expectativas eran que mi perro me acompañara a un café porque es que mis expectativas eran que mi perro hiciera la vida que yo soñaba con él pero es que a mí se me olvidó que mi perro no me vino a cumplir mis expectativas que es un ser completamente y ellos pueden ser espejos nuestros tanto directos como indirectos entonces aquí vamos con el tema de se parecen o no se parecen y a veces parecerse no quiere decir simplemente que haga lo mismo que yo hago sino que estamos tan conectados que se parecen sus emociones a las mías un perro que está destrozando todo el día todo de pronto tiene un humano responsable que está en automático en su vida va a trabajar hace todo en automático le pone la comida le hace esto y el animal está mostrando necesito que salgas de ahí tienes de pronto a ti algo que tú pues hayas evidenciado como que tú digas me pasa mucho esto en cuanto a que se parecen pues yo creo que el mejor o como yo enfoco mi vida realmente es que yo me fijo mucho en mis animales para mí mis perros yo tengo siete perros han sido mis maestros y han sido los que me han llevado a mí a encontrarme con conmigo porque a través de las situaciones que les han pasado a ellos inclusive tú me has ayudado en mucho de las comunicaciones con ellos por ejemplo yo tengo una perrita que es epiléptica que se llama Dakota pues o hace mucho no 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 presenta episodios cuando les hacían la cuando tú inclusive porque tú fuiste la primera persona que me ayudó con eso le hiciste la comunicación lo que salía en la comunicación era ella es una perra que está desconectada que está viviendo dos realidades o dos situaciones súper complejas al mismo tiempo que tiene que ver eso contigo yo no pues conmigo no tiene que ver nada o sea nada que ver que tiene que va a tener que pues o sea no porque es lo primero que uno hace o sea uno siempre primero se pone claro uno primero dice no soy yo no tiene que ver nada conmigo yo le doy la vida perfecta yo hago lo mejor no y es que en realidad no lo estás haciendo mal simplemente que es un reflejo de lo que tú eres pero cuesta mirarse y cuesta cuestionarse y verse en ellos porque además nuestro ego no lo permite pues como que mi animal no me va a estar reflejando lo que yo soy como así que mi animal me está mostrando a mí que yo soy desconectada de la realidad o que mi familia no es perfecta o que yo no soy perfecto o sea nada que ver me voy a ir a buscar un entrenador que le lo trocute y que logre lo que yo quiero porque es que eso no tiene que nada que ver conmigo cuando y genera rabia enojo impotencia o sea a nosotras nos ha pasado que las personas se les da un shock como no eso no tiene que ver y me ha pasado incluso que a los meses o incluso al año me hablan y me dicen mía volví a escuchar la comunicación y eso fue lo que me pasó entonces efectivamente yo dejé pasar el tiempo ella fue empeorando 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 cuando de repente en mi familia sucedió algo pues como en mi en mi núcleo familiar que somos pues mi esposo ame que es mi hija de tres años y yo los siete perros explotó de repente una bomba gigante y resulta que ahí estaba la respuesta o sea Dakota estaba viviendo esa desconexión que Juan y yo teníamos como pareja todo este tiempo y que no nos conocíamos llevábamos diez años casados pero no sabíamos quién era el uno quién era el otro y de repente esto explota y yo digo cojo la comunicación que literalmente no sé hace seis años me habían hecho pues que tú me habías hecho y yo digo dios mío o sea Dakota toda la vida estuvo en medio de esta situación porque Dakota inclusive llegó antes de que nosotros nos casáramos y digo nunca en la vida se me había ocurrido pues ni se me iba a ocurrir porque no era el momento porque eso también es otra cosa súper importante a veces no es el momento pero yo siempre digo así la persona reciba la información y no sea el momento algo queda aquí lamentablemente entre comillas van a tener que suceder más cosas más cosas más cosas y los animales a veces empiezan a mejorar y vuelve otra vez y vuelve otra vez y es como ese llamado de atención mira 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 más allá ellos sí nos quieren mostrar que hay algo más en mí en la familia y de repente ya Dakota lleva más o menos dos años sin tener ningún episodio entonces eso es lo que yo llamo el clic sanador cuando hacemos clic con la información es como magia en serio y la gente pero que no es que no le tienes no lo tienes que pensar así es y con selva mi otra border collie ella sufrió una crisis muy muy grande una depresión demasiado grande yo en ese momento de mi vida estaba pasando también por una situación súper difícil una depresión muy grande entonces esto ha sido mucho de la mano de la educación canina y de la comunicación porque yo me apoyo de las dos entonces ella me dice no 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 me siento bien necesito conectar con la naturaleza necesito ser perro no me aguanto este encierro no me no me aguanto como la dinámica que está pasando dentro del hogar inclusive me llegó como a sugerir si ustedes siguen en esta dinámica yo necesito un cambio de familia porque yo no puedo soportar esto para mí es pesado entonces yo dije no espérate que esto también es responsabilidad de nosotros como familia vamos a empezar desde la educación a ver cómo te vamos a cumplir esas necesidades básicas que tú necesitas y nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestras emociones y vamos a entender que esto también tiene un efecto demasiado grande no sólo en amelia que nuestra hija sino en ustedes los perros porque eso se ve mucho como familias con emocionalidad demasiado grande que le transmiten eso al perro y se termina volviendo en problemas de reactividad muy fuertes y lo que pasa es que los animales tienen una sensibilidad más grande que la nuestra porque como ellos no están en el mental entonces su esencia es más sutil entonces perciben todo muchísimo más así como los niños claro perciben mucho más nosotros a medida que vamos creciendo nos vamos es que una discusión para uno exacto bajita es como no estamos hablando durito pero para un perro esa discusión es como para un perro y para un niño y para un niño la discusión entonces eso era lo que selva me expresaba y yo listo entonces empecé a empecé a dejarla ser perro entonces ella fue la que me conectó a mí con todos estos paseos que yo hago con ellos a empezarla a dejar a salir al bosque a replantear nuestra vida como dónde estamos viviendo dónde realmente necesitamos vivir necesitas ruñir necesitas excavar necesitas libertad necesitas tu espacio y yo como tatiana tengo que ir a terapia o sea tengo que ayudarme y gracias por hacérmelo saber inmediatamente selva cambió volvió a estar feliz salió de su depresión los otros perros también le ayudaron muchísimo que eso fue algo que me impresionó el trabajo de todo el grupo de todo el grupo porque era alegría como invitándola a jugar y ella por otro lado como queriendo hacer ese esfuerzo de salir de ese estado en el que estaba y fue súper bonito y con muchos clientes me ha pasado con muchos tutores de perros que efectivamente pues tienen muchas emociones muy reprimidas que no saben cómo gestionar bien sus emociones yo los apoyo muchísimo porque pues también lo he vivido y entiendo que no es fácil uno muchas veces aprender a gestionar sus tristezas todo lo que le sucede pero también les hago caer en cuenta que el perro al fin y al cabo está absorbiendo todo eso y que lo está manifestando en su comportamiento exacto y cuando hace ese clic y hay algo importante ahí porque muchas personas me dicen como mía yo no quiero me siento culpable de que lo haga y no es de sentirnos culpables créanme que los animales son seres tan amorosos que ellos realmente nos muestran eso desde el amor es como yo le ponía el ejemplo en estos días a una consultante yo le decía como cuando a uno la mamá lo regaña que uno está más joven y le dicen no haga eso que por ahí no ves no se vaya que tal cosa y uno es como porque mi mamá si jode no es que realmente desde ese amor te está diciendo algo que tú no percibes que tú no ves y cuando uno crece uno dice ahí mi mamá me decía y es lo mismo con ellos y uno no siente culpa porque la mamá le hace eso no ellos te dan esa información desde el amor a mí me pasó una vez un caso con un caballo una chica que entrena equitación y ella me el caballo empezó a comportarse como no daba el rendimiento adecuado entonces ya le habían hecho muchas cosas lo habían revisado estaba bien cuando yo entré en comunicación con él él me decía me hacía sentir que él no quería competir o sea que a él le gustaba competir pero más que todo que su humana era la que ya no quería seguir compitiendo para ella era muy difícil porque ella me decía mía no es que yo amo competir o sea ya era ser en su punto eso te iba a decir yo amo competir o sea eso no puede ser y yo le decía pues revísalo bien obsérvalo no 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 ella pasó algo muy curioso y es que ya tuvo una cosa con su novio terminó la relación entró como en un proceso pues de la tusa que llamamos y eso la hizo buscarme y tuvo una cita con alguien de mi equipo para apoyarla en ese proceso del duelo de su relación de pareja y en ese proceso descubrió que ella realmente ya no amaba la equitación que ella ya no la disfrutaba entonces una cosa llevó a la otra y ahora ella tiene su caballo salen a caminar a pasear juntos pero ya dejaron de competir él sí quería competir porque él me decía si es que yo lo he disfrutado pero es que la que ya no quiere es ella porque ella no lo reconoce divino eso que dices porque además eso es lo que sucede mi perro no quiere ir a este espacio es que mi perro no le gusta que lo suben así tati ayúdame a que mi perro le puedan tocar la cabeza tati ayúdame que mi perro se deje apapachar ayúdame que pueda ir con él a cafés tú quieres realmente eso tú te estás sintiendo cómodo en esos espacios a ti te gusta el afecto o tienes algún conflicto con el afecto lo que pasa es que abordar a las personas y decirles como hey revisa eso que tu perro te está diciendo y te está mostrando literal porque es que te lo está mostrando literalmente pero la respuesta de ellos siempre es y él no él es el que no quiere o sea él es el que le cuesta yo simplemente estoy siendo un reflejo de lo que le es a mí me ha pasado que a veces me dicen como mía no ya hemos hecho de todo y él sale y a él no le gusta salir a él no le gusta que nadie lo toque lo acaricie y yo de la nada les pregunto y tú eres súper sociable ay no a mí no me gusta y yo entonces porque tú quieres que el perro sea sociable con todo el mundo y tú no eres sociable o porque tú quieres que tu gato salga a ronronearle a todo el mundo y no incluso me pasó acabé de acordarme de una gata blanca divina no me acuerdo del nombre pero era todo lo contrario a su manager me decía mía es que yo no sé ella llega y ella soba a todo el mundo ella le sale a todo el mundo ella fue eso no fue una consulta sino una amiga que me contaba y que la gatica de ella con todo el mundo súper afectiva y me decía ahí en cambio a mí que no me gusta que nadie me toque esta porque si toca a todo el mundo entonces yo ahí es cuando les decía ahorita esos espejos contrarios a veces ellos son todo lo opuesto a nosotros también para decirnos por qué no aprendes un poquito más de mí porque de pronto no aprendes a ser un poquito más afectiva a ser un poco más sociable o hay personas que me dicen al perro no le gusta salir y cuando yo voy a mirar el perro es como que me dice si me gusta pero es que a ella le encanta o sea es en exceso que le gusta salir porque no disfruta su espacio su hogar como es de rico estar en casa y ella y la persona me decía es que a mí no me gusta estar sola y yo le decía pero no estás sola está con tu animal de compañía pero es que el silencio no lo soporto entonces yo todo el tiempo busco salir y yo por eso es que a él no le gusta salir porque te está enseñando también a apreciar el silencio la soledad la tranquilidad y muchas veces también es como el animal también busco como que tú te vincules con él y en la medida en que tú te vinculas con él y creas como un vínculo afectivo chévere te conectas contigo y ahí se aclaran muchas cosas entonces a mí me pasa mucho que empiezan como entréname a mi perro y yo no 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 yo no te la voy a entrenar edúcalo tú y te voy a enseñar cómo aprende a jugar con mi con tu perro pero cómo juego con mi perro yo puedo jugar con mi perro sí y hay una forma de jugar con mi perro sí y entonces como lo entreno entonces como un militar no suéltate disfruta tu perro hazlo divertido sean uno que le gusta tu perro yo siempre les pregunto a mis alumnos que les gusta que le gusta tu perro tú sabes a tu perro en qué momentos es que cuando tiene un momento de emoción muy alta o que de repente reactivo tú sabes tu perro porque está siendo reactivo tú lo has visto tú sabes que lo detona no observen a sus perros cierto aprendan a observarlos vínculense con él jueguen con él o sea el entrenamiento lo que ha hecho es mucho meternos en la cabeza que el perro está allá y yo acá porque si no el perro no me va a hacer caso porque si no porque si el perro se monta a mi cama eso quiere decir que me va a dominar porque porque nos han metido mucho en la cabeza como César Millán como literalmente el perro te va a dominar y si tú no lo tratas como un perro tú acá y yo allá va a ser el caos y eso se va a salir de control y eso no es así todo lo contrario lo que están buscando los perros es justamente crear un vínculo de confianza muy fuerte contigo donde tú desde desde lo que tú eres desde tu esencia te conectes con él y eso aplica para todos los animales o sea yo que estoy tanto como en el gremio de los caballos y bueno también atendemos gatos y eso no hay nada más bonito que realmente una persona que monte su caballo con un vínculo o sea el cambio de un animal cuando hay un vínculo con él tanto incluso animales de competencia porque si hay animales a los que les gusta competir es una conexión tan profunda en la que son uno pero cuando el animal el humano está sobre el caballo y lo quiere dominar se vuelve una pelea igual con los perros y con se vuelve una pelea de ego yo te domino y tú haces lo que tienes que caminar a mi lado y no le puedes ladrar a nadie y no puedes olfatear porque es que eso fue lo que lo que lo que pensamos que se nos va a salir del control porque es que estamos demasiado pegados desde el control estamos reprimiendo no total y les estamos diciendo es que yo te controlo no es que con tu perro no vas a lograr nada o con ningún animal vas a lograr nada si lo estás haciendo desde el control lo tienes que hacer es desde ese vínculo de hecho a mí me ha pasado con personas que son controladoras que llego a comunicación animal y los animales me transmiten como ella quiere todo ella todo lo quiere controlar y conmigo no va a poder es como como que se ríen incluso como no yo llegué a su vida precisamente a volver su vida un caos entonces dile que mejor se una al caos para que disfrutemos y entonces cuando uno le dice suelta el control alarga la correa ponle una correa de 10 metros déjalo que explore pero de repente hay unos que toman el riesgo y lo hacen dicen wow yo porque no había hecho esto antes yo porque no le había permitido a mi perro había confiado porque no había confiado en ellos cuando empiezan a entrenarlo y empiezan a jugar y empiezan a darse cuenta que están pasando rico y que se vuelve un momento de vínculo dicen wow yo porque nunca me había permitido esto y entonces ahí está el perrito moviendo la colita diciéndole aquí estaba diciéndote lo hace mil años pero no te lo habías permitido exacto porque vivimos en automático o sea vivimos en un día a día en el que realmente no nos percatamos no nos percatamos ni de nosotros mismos ahora para percatarnos de lo que les gusta no les gusta y nosotros creemos que somos los mejores tutores de los animales o sea la verdad sí y yo sé que todos lo hacemos desde el conocimiento que tenemos desde el amor que tenemos pero si estás aquí hoy viendo este capítulo si estás conectada a mía si estás conectada a tati por alegría es porque realmente tu animal de compañía indirectamente te está diciendo sal un poquito más o sea hay que ver más allá de lo que yo soy y creemos que ellos simplemente quieran ser el perrito que está en el mueble hay animales que incluso les cohiben mucho porque los cargan todo el día y si ellos empiezan a acostumbrar a eso porque también somos animales de costumbres se vuelve un hiper apego entonces ansiedad por separación completamente y la ansiedad por separación también yo les digo llega esa persona que es con esa ansiedad por dejarlo solo que le está diciendo a su animal todo está horrible todo dejar solo esto es lo peor entonces primero hay que aprendernos a conocer nosotros para poder brindarles a ellos también una calidad de vida que no es solamente darles comida sacarlos a sacarlos a dar una vueltita y dormir con ellos sí dormir con ellos es lo más delicioso que existe pero hay un poquito más allá son animales y que deben y deben estar conectados a su animalidad no se los cohiban a eso hace parte de ese amor que tenemos por ellos conocer su raza conocer sus necesidades conocer y reconocer que son perros gatos caballos y que cada uno en su especie tiene una necesidad puntual y lo más importante es uno estar bien para poderle dar a sus animales la vida que les queremos dar les queremos dar y que queremos disfrutar con ellos queremos disfrutar con ellos y que llegue un momento en el que digamos en serio se los dimos todo y quedemos incluso súper tranquilos exacto y lo que yo le digo a mis alumnos si tú no te sientes hoy en un buen día no tienes que sacar a tu perro no tienes que salir a luchar porque sobre todo con personas que tienen perros con problemas de reactividad que son difíciles que no es tan fácil manejarlos no tienes que salir te tienes que sentir bien tú tienes que estar bien tú tienes que ser consciente de que tú tienes que estar conectada contigo para que cuando salgas al paseo le des el 100 a tu perro súper eso que dice tati me encanta y algo que decías al inicio y que va acorde al próximo capítulo que vamos a tener y es cuando ellos se enojan por las emociones que están en el entorno cuando nos comunicamos a veces con los animales es como lo siento a veces enojados porque pelean mucho discuten mucho que tú decías como cuando suben mucho la voz para ellos es impresionante y saco esto a relucir es porque en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de animales perdidos de historias de comunicación animal de animales perdidos y créanme aunque nos cueste creerlo que hay animales que se van porque están enojados con su familia y les voy a contar en el próximo capítulo una historia de eso me pasó porque con selva no quiero más estar contigo si no cambias me voy no quiero porque en serio se sienten agobiados en el espacio entonces a veces no nos percatamos de todo lo que estamos generando en nuestro entorno lo que generamos en ellos si tienes niños en tu entorno lo que estás generando y la información que le están que le estás dando a esos niños desde pequeños que es la información que va a quedar instalada en ellos para ser unos adultos y que de esa forma si adulto es como va a actuar con esa información que desde pequeños instalamos en ellos entonces hay que aprender a vernos más a nosotros desde mi abanegas yo les recomiendo muchísimo en mi youtube yo tengo un ejercicio que se llama coherencia cardíaca vayan a hacer ese ejercicio vamos a tener también un invitado en esta nueva temporada con el que vamos a hablar sobre la coherencia cardíaca un poco y los beneficios que tiene entonces es muy importante hacerla la coherencia cardíaca nos permite estar en estados de sintonía donde todo es más equilibrado y vamos a poder conectar mejor con nuestros animales pero sobre todo con nosotros mismos tati algún consejo que le quieras dar a las personas para cerrar que cualquier situación que se les presente con sus perros que los rete o simplemente en la convivencia del día a día recuerden antes de tomar cualquier decisión ser empáticos ponerse en los zapatos de ellos y preguntarse estoy utilizando las herramientas adecuadas para mis perros estoy utilizando las técnicas adecuadas para mis perros quiero controlar a mi perro o me quiero conectar con mi perro como estoy yo para poder que ellos estén bien si tú actúas desde tu empatía y te pones como hay a la par de ellos y no tú arriba y ellos abajo la relación con tu perro el vínculo con tu perro y todo lo que se te está presentando va a cambiar y va a mejorar y entonces ahora ya si vas a tener ese mejor amigo que toda la vida soñaba me encanta hermoso ese consejo para cerrar este episodio recuerden siempre y lo voy a repetir mucho si tú quieres saber cómo está tu mundo interior mira las enfermedades los comportamientos que tiene tu animal de compañía y antes de querer arreglarlo a él qué tal si comienzas a revisarte a ti y a ver qué hay que arreglar en ti para mejorar no solamente él sino también tú y todo tu entorno familiar gracias nuevamente por estar aquí espero que este capítulo les haya gustado mucho nos vemos dentro de ocho días martes cinco de la tarde todos los todos todos los martes vamos a tener capítulo de un té con mía así que los espero y nada más redes sociales un té con mía en instagram un té con mía youtube y spotify y mi abanegas en todas las redes sociales tati muchísimas gracias meli a ti por la invitación y espero tener un abracito no hoy yo invitarte a mi podcast tati también tiene un podcast súper interesante se los voy a compartir por ahí gracias gracias chau chau